Bienvenidos a la cápsula académica de química. Hoy día veremos la longitud de onda y frecuencia del fotón. Los temas que abordaremos son determinación de la longitud de onda del fotón, determinación de la frecuencia del fotón. Veamos y recordemos al científico Max Planck que nos da tres fórmulas para calcular la energía del fotón, la frecuencia del fotón y tendríamos en pantalla cuál es esa medida, es una longitud representada por la letra lambda. Nos da estas tres formulitas. Energía del fotón es igual a h por f. h es una constante de Planck. Tenemos ahí sus valores. f es la frecuencia. Como vemos ahí en pantalla, la frecuencia. f es igual a c sobre lambda. Lambda es la longitud de onda. y c es la velocidad de la luz. La segunda formulita también es de energía. e es igual a energía del fotón, es igual a h por c entre lambda. h, como dijimos anteriormente, es una constante de Planck y tiene ahí sus valores, por c, velocidad de la luz, sobre lambda. y la velocidad de la luz. Veamos ejercicios. Ejercicio 1. Nos dice cuál es la longitud de onda en nanómetros para una radiación, cuya frecuencia es igual a, como vemos ahí en pantalla, 6,55 por 10 a la 14 Hz. y nos pide hallar la longitud de onda, nos dice nanómetros, sería nuestra incógnita. De las fórmulas de Max Planck, sabemos que frecuencia es igual a la velocidad de la luz, que está representada por una c sobre la longitud de onda. Despejamos, longitud de onda va a ser igual a c sobre f, que es la frecuencia. Reemplazando valores, tendríamos que la longitud de onda va a ser igual, c, velocidad de la luz, 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo, sobre frecuencia que nos da por dato, 6,55 por 10 a la 14, segundo a la menos 1. Podemos eliminar segundo con segundo, y la longitud de onda tendríamos en centímetros, que es igual a 0,458, tenemos por 10 a la menos 4 centímetros. Y considerando la equivalencia, como vemos en nanómetros con centímetros, vamos a convertir a nanómetros, y tendríamos que la longitud de onda va a ser igual a 4,58 por 10 al cuadrado nanómetros. Ejercicio 2. Nos dice un láser emite una luz con una longitud de onda de 1,200 nanómetros. Calcular la frecuencia en hertz. Datos, como vemos, longitud de onda, 1,200 nanómetros, frecuencia sería nuestra incógnita. Solución. En primer lugar, debemos convertir la longitud de onda que nos da en nanómetros, debemos convertir a metros. Vemos ahí la conversión. Sabemos que un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Por lo tanto, tendríamos ahí la conversión de la longitud ya en metros. Y reemplazando valores, tendríamos que la frecuencia va a ser igual a la velocidad de la luz, 3 por 10 al octavo metro sobre segundo, y sobre la longitud de onda en metros. Finalmente, la frecuencia es igual a 2,5 por 10 a la 14, segundo a la menos 1, que es igual a hertz, simbolizado por H mayúscula Z minúscula. Sería la respuesta para este ejercicio. Gracias por su atención. Los espero en la siguiente cápsula académica.